¡Suscríbete al canal! 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 ¿Habla? ¿Habla? ¿Qué me decía? ¿Qué me decía? ¡Blan cabrón! ¡La pinche voz! Si se va a reír, no me hable Ok Mira el cabrón Si quiere háblame en otro programa, señor Ya le está ganando la risa No, ahorita cabrón Mira el cabrón La pinche voz Me sigue engrosando Y me sigue saliendo bello Señora, no sino que sigase tomando las pastiguitas y háblame en una semana Está bien, doctor Gracias, bye Huevos Cabernadísima, wey A las siguientes semanas, consultó el doctor Jiménez ¿Señor del Bosque? ¡Doctor Jiménez! ¡Doctor Jiménez! ¡Doctor Jiménez! ¡Doctor Jiménez! ¿Si quien habla? ¡Anda la señora Rodríguez! ¿Qué pasó, señora Rodríguez? ¡Mira, puto! ¡No! 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 La pinche voz Me sigue engrosando Y me sigue saliendo medio ¡No! Señora, no se enoje, le voy a contar un chiste muy bonito, para que se ría, ¿ok? ¡Écharlo! ¿Usted sabe que sale de la cruza de un burro y un gatito? No Sale todo el vecindario a callar al gatito No mandes Mira, putito, la pinche voz me sigue cruzando y me sigue saliendo de ello Señora, miren, no se enoje A veces es normal que le salga un poquito de bello Sí, en los huevos Bueno, voy caminando en África, en la sabana, ¿no? Ahí vengo caminando en la sabana Y de repente, madre, es que se me viene encima un león Ay, me dio muchísimo asco Y atrás me dio un elefante No, oye este, Juan Carlos Primer acto, güey Primer acto Un pinche incendio, güey Y la señora, puta, mi casa se está quemando Y llegan los bomberos Saquen las mangueras ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué van a hacer? Es mi casa, no es su casa Es mi pedo, no es su pedo Y chingan a su madre, cabrón Segundo acto, güey Un pinche asalto, güey Lo están asaltando al cabrón, dos güeyes, cabrón Con escopetas, güey Llega la policía Ey, ey, ey Me están asaltando a mí No los están asaltando a ustedes Es mi pedo, no es su pedo Y chingan a su madre, cabrón Ok Segundo acto, güey Va a una pinche asalto Es mi chiste, no es tu chiste Es mi pedo, no es tu chiste Oye, llega, llega un tartamudo, güey Aparte de tartamudo, ¿qué creen? ¿Qué? Tartamudo Imagínense, un tartamudo y tartamudo Y aparte de tartamudo y tartamudo, dientón Entonces, ay, señor, qué bonito bigote Me encantaría tenerlo Pero aquí No, no, no No, es broma, ¿cómo creen? No, 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 ya, en serio Era tartamudo, tartamudo y dientón y todos Ay, güey Entonces, se encuentra un amigo que hace años no veía, ¿no? Entonces, llega el tartamudo y le dice a su amigo Y cuéntame Y cuéntame Así le dijo Y cuéntame cómo te ha ido, güey Y le dice a su amigo No, pues más o menos, compadre Fíjate que me casé Y el tartamudo Así le dijo Y sí, sí, me casé No, y espérame, güey Después de un año de casado Imagínense, güey Y el tartamudo No le decía nada Le dice, cabrón, tú eres mi amigo Ayúdame Y él era tartamudo Yo, 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 yo Yo que tú le da una oportunidad, le digo, ay sí, para ti es bien fácil decirlo.